¿Estás en la boca, Sebastián? Ay, ya sé. Una locura, una estupidez. Soy una idiota, Juana Victoria. ¿Pero por qué lo hiciste, oye? Es que cuando lo vi ahí parado... Ay, todo se me movió de golpe. Nada importaba. Podría morirme en ese instante. Yo solo quería besarlo. Pero... A ver, dime la verdad. ¿Quieres volver con él? No. Ya no está enamorado de mí. Y... ¿Qué hizo Sebastián cuando lo besaste? Nada. Se quedó tieso como tabla. Ay, qué vergüenza, Juana Victoria. No, hombre. No es ninguna vergüenza amar a alguien. A lo mejor, pero... Pero siento un dolor que no me cabe en el pecho y... Y no puedo sacarme ese beso de la cabeza. Pues mira... Yo que tú haría algo para distraerme de Sebastián. No sé, una actividad así que te guste o... O algo. De nada sirve. Estuve semanas en Chiapas ayudando a la gente. Bueno, pues inténtalo otra vez. Ocuparte de buena terapia. Por lo menos, inténtalo, ¿no? Ay, no sabía nada de ti. Ni siquiera si estabas bien. ¿Dónde te metiste, Stefi? Sí, escondí lejos para olvidar a Sebastián. Pero fue imposible. Oye, pero ¿qué pasó contigo? Mira tu ropa, tu maquillaje, tu cabello. ¿Dónde dejaste ese glamour? Ay, eso se acabó, Leo. Como muchas otras cosas. Supe que Sebastián vino a visitarte. Me dijo que no quieres verlo. ¿Por qué? Me duele demasiado. ¿Y sabes por qué? Él ya no está enamorado de mí. Pero lo dices como si fuera algo irreversible. Y eso no es cierto. Así como el amor desaparece, también puede reaparecer. No, Leo, es que... Mira... ¿Existe algo que se llama reconquista, Stefi? Es que ya lo intenté. Pues no muy bien que digamos, ¿eh? Mira, yo te quiero ayudar a que retomes tu relación con Sebastián. No voy a permitir que te des por vencida, mi hijita. Juntas podemos. No, 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 Leo. De verdad, ya no, ya no, ya no. Ay, qué engurro. Bravo. Gracias. ¿Hola? Hola. Ah, te ayudo. Gracias. Hola. Vine a prepararles de comer. ¡Yupi! ¡Qué rico! Prepárense para un banquetazo. ¡Era! ¡No! ¡Vá, a ver! ¡Era! Eras todo en mi vida. Mi primer pensamiento en la mañana y el último antes de dormir. Eras mi luz, mi motor. Ahora se perdió la esperanza para mí. No veo una salida en el túnel, Sebastián. Mi vida se terminó. ¡Qué rico huele! ¿Ya va a estar listo? Perdón. Pensé que si venía a ayudarlos me iba a distraer. Pero no, no puedo. Estefi. ¿Qué le pasa a Estefania, papá? El amor, pupilo. Voy a hacerte el más feliz, pero también el más triste. Pobrecito. 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 Soy yo, hija. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¡Felicia! ¡Felicia, maldita sea, responde! ¡Felicia, maldita sea! ¡Felicia, maldita sea! Déjame aquí, papá A ver, pisas, a pisas Papá, vete, por favor Vete, por favor Estefanía Hola Princesa, ¿cómo amaneciste? ¿Dormiste? ¿Te sientes mejor? No quiero salir de mi cuarto No, no salgas Me puedes quedar aquí el tiempo que quieras Ahorita le digo a Felicia que te traiga algo de desayunar ¿Qué se te antoja? No tengo hambre, Darío Un plato de fruta, yogur No sé, desayuna algo No Para cale al hospital ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!